Estamos muy contentos, volvemos a un ciclo de la Bermutería. Este es el primero de este año. El año pasado se hizo en noviembre y ahora este miércoles a las 7 de la tarde Defensores de Juventud será la nueva edición. Bueno, ante nada queremos recalcar que estamos en un año difícil, en cuanto a algunos sectores del campo, pero a través de eso queremos seguir con el acompañamiento, en proyectos en futuro. En este caso es un evento para los jóvenes que están relacionados al agro de Justiñano Pose y de localidades vecinas. Bueno, la continuidad del seguir apostando se da también porque la primera de las jornadas ha sido exitosísima con muchos jóvenes que han acompañado. Sí, la verdad que sí, tuvimos un éxito bárbaro, les gustó mucho, tuvimos muy buena convocatoria, así que la idea es seguir durante este año con otros ciclos de la Bermutería. Bueno, el formato será más o menos el mismo, digamos, juntarse a tomar algo y a escuchar también la charla, ¿no? Exactamente, hablar cosas que nunca han hablado, ha compartido un trago con gente conocida, gente que no, y en este caso, bueno, nos va a acompañar otro disertante nuevo, que es de Buenos Aires, Hernán Schuster, que va a venir a hablar sobre el fracaso en una instancia de aprendizaje. Él dice que, bueno, hay que tratar de sacar esa palabra de fracaso como miedo, curiosidad, sino decir, bueno, hay que aprender paso a paso, hay que fracasar, perdón, paso a paso, pero llevar un aprendizaje en esta vida. Así que va a estar muy buena. Muy bien, importante la temática, teniendo en cuenta que es dirigida a jóvenes en este caso, y o sea, ha buscado por ese lado también. Exactamente, sí, sí, es algo cotidiano que creo que nos lleva a una realidad a todos, entonces va a estar bueno escucharlo a ver qué nos va a venir a contar. Bueno, la invitación está abierta, ¿todavía se pueden anotar? Sí, todavía se pueden anotar, pueden comunicarse con nosotros, llegarse a la cooperativa, y si no ese día, si no llegaron, directamente se inscriben en el evento. Bueno, tengo ganas de sumarme, tengo ganas de estar, ¿cómo tengo que hacer, digamos, que tengo que llevar, ¿hace falta algo? No, solamente buena onda y los esperamos, son todos bienvenidos. Bueno, por último, ¿en qué hora estaría comenzando? Esto va a arrancar a las 7 de la tarde en el Salón de Defensores, ahí en el centro.